Por medio de un corto comunicado, la Fiscalía informó que con respecto a las amenazas públicas denunciadas por Andrea Petro y Daniel Rojas, director de la SAE, un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, identificó e individualizó a los presuntos responsables de estos actos. Tras la petición realizada por el presidente Petro sobre ubicar a la persona responsable de enviar mensajes de odio a su hija por redes sociales, el ente investigativo se pronunció en cuestión de horas, asegurando tener los resultados solicitados. En atención a lo anterior, los indiciados fueron citados en interrogatorio, que según la Fiscalía se realizarán en los próximos días. El pasado martes, Andrea Petro compartió la captura de pantalla de una conversación en Instagram en la que un internauta la amenaza. Ojalá te maten, perra HP, se lee en el mensaje. ¿Se siente bien mandándome esos mensajes todos los días? ¿Les parece normal y racional? ¿Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen? No podemos seguir normalizando la violencia, escribió la hija del presidente. Ante lo expuesto por la economista, su padre se pronunció desde su cuenta de Twitter. Le solicitó al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija, señaló el mandatario en sus redes sociales. Por otro lado, la Fiscalía ha también identificado y citado interrogatorio a los presuntos responsables de otros mensajes intimidantes que recibió el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, caso que también denunció este miércoles el presidente. Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario, Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicitó a la Fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial, explicó el mandatario. Se trata del usuario Rusi Milán, que respondió un tuit de Daniel Rojas sobre la situación de salud en La Guajira. A esto el internauta respondió, ojalá vuelvan los paracos. Hay quienes se lo merecen, muy de cerca, usted me entiende.